... Buenas noches, los saluda su amigo Medaldo González Arismendi desde el oriente del estado de Chacán. Gracias por el favor de su atención. Un saludo, como siempre, muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos. Gracias por su preferencia. Deseando que se encuentren bien de salud a todas las personas que nos siguen en el resto del país a través de www.tvmonarca.com. Nos pueden seguir en vivo las 24 horas del día con solo tener internet en su televisión. No importa si tienen por allí señales satelitales o otro tipo de internet, otro tipo de proveedor. Usted, con tener internet, nos puede ver en cualquier parte del mundo, www.tvmonarca.com. Saludamos a todas las personas que nos siguen en el resto del país. Gracias por su preferencia. Y acá en el oriente del estado de Michoacán, a los que nos siguen por Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31. Gracias. Un saludo también para los que nos siguen en Facebook TV Monarca y Facebook TV Tajimaroa. Nos vamos con la información de La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado, con información internacional, nacional, estatal, regional y local. En sus ediciones impresa, muy temprano, todas las mañanas. Y es su edición en la web que cada momento se está actualizando. López Obrador y Biden sostienen su primera reunión virtual. Hablan de migración, pandemia y tratado de libre comercio. Encuentran sin vida a Eleazar, el pescador que cayó en el lago de Páscuaro. Bueno, otro más. Y lo cumplen más de 3.000 escuelas públicas y privadas, reabren en Jalisco con semáforo amarillo. No, hombre, qué barbaridad. Se surge que haya clases presenciales, si no, esto va a ser un desastre para la educación. Claro que debe de haber todos los cuidados necesarios. Hoy, la Universidad Michoacán en San Nicolás de Hidalgo publicará su convocatoria de ingreso al ciclo escolar 2021-2022. Ofertarán 18.000 espacios. En un momento damos la información en detalle, padres de familia, porque luego a los jóvenes se les olvida que deben de ya inscribirse. Muere el presidente de la Coparmex en San Luis Potosí tras atentado a tiros. Esto se descompone, ¿eh? Esto ya es delicado. Bueno, más delicado de la violencia que tenemos en este país. El DIF reconoce brote de COVID en casa de los abuelos en Morelia. Seis se contagiaron y uno ya murió. Ordenan detener a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, y a su hija por lavado de dinero. Pero no regresa nada. ¿De qué sirve? Nada más es pura publicidad. Gritaba que lo ayudaran, pero el fuego consumió su casa. Muere persona con discapacidad en incendio en Morelia. El virus solo disminuyó por el efecto decembrino, pero sigue circulando. No bajemos la guardia, dice el gobernador Silvano Aureoles. Bueno, Fundación Mirelli Martini gestiona donativos de sueros rehidratantes en comunidades vulnerables de Michoacán. Cien mil piezas de suero de grado médico entregarán en comunidades vulnerables, zonas agrícolas y rurales, sobre todo en las zonas calientes. Para acercarse a los jóvenes, Diego Fernández de Ceballos ya tiene cuenta de Twitter. Ah, qué buena noticia. Dimite el vicepresidente de Zimbabue por escándalo sexual con mujeres casadas. Estalló hace dos semanas este escándalo cuando la web de noticias independiente ZimLive publicó grabaciones de voz del carácter sexual, una de ellas con un agente de seguridad que trabajaba en la oficina. Coqueto el señor. United Airlines amplía su opuesta por las marcas Boeing 737. Bueno, este es su cohete, ¿no? Gal Gadot da maravillosa noticia, anuncia su tercer embarazo. Ay, mira, qué bien. Los neandertentales también tenían capacidad para hablar, revela un estudio. Toda esta información en La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado con mayor circulación y uno de los diarios más importantes en la provincia mexicana, y es michoacano, es La Voz de Michoacán. Dice David Feitelson, no para de meterse con Canelo Álvarez. Saúl Canelo Álvarez y Eddie Reynoso actuaron con alevosía y ventaja. Ellos sabían de las grandes carencias del turco Yildirim y aceptaron subir al ring con él. El resultado, un espectáculo bochornoso para un deporte como el boxeo. El Canelo no tiene necesidad de ello, dice David Feitelson. Pues si le impusieron ese contrincante, que está muy saturada de sorpresas, esta carrera del Canelo, ¿no? Algo nunca antes visto. No sé si para bien o para mal. Ahí se los dejamos a ustedes, estimados televidentes. Vamos ahora con la página de internet de La Voz de Michoacán, el diario más importante de... Ah, no, ese es el diario Sí, La Voz de Michoacán. Pero ahora vamos con TV Monarca. Con TV Monarca, www.tvmonarca.com Al momento de entrar a esta página, en su televisión con internet, su computadora, teléfono, ahí tenemos nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día. Recuerden, 24 horas del día, nuestras transmisiones en vivo, en nuestra página de internet, en cualquier parte del mundo. Vamos a un corte y regresamos con notas breves internacionales. Cuando llegamos al gobierno, nuestro primer reto fue comenzar a transformar nuestro sistema de salud. Y hoy, podemos decir con orgullo que Ciudad Salud es una realidad. Los hospitales civil e infantil beneficiarán a más de 3 millones de michoacanas y michoacanos para brindar una atención de calidad, humana, sensible, en espacios modernos, equipados y a la altura de lo que mereces. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En medio de la pandemia, nuestros doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras están haciendo un gran esfuerzo. Han puesto su propia vida en riesgo para cuidarla de los demás. Por eso, reconocemos su sacrificio y aumentamos su salario en un 60%. Hoy, más de 1,500 trabajadores de nuestro personal de salud cuentan con un sueldo digno y a la altura de su gran labor. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, vamos con notas breves internacionales. En Estados Unidos, como aquí lo anticipábamos, el gobierno de Estados Unidos, a través de la FDA, otorgó este sábado la autorización a la vacuna Johnson & Johnson contra el COVID-19 para el uso de emergencia en personas mayores de 18 años, anunció la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Como ustedes saben, esta vacuna Johnson & Johnson pues tiene las propiedades de que es una sola aplicación, es suficiente, pero además puede transportarse en refrigeradores comunes. No necesita ultra refrigeración, sino con un refrigerador hasta doméstico puede conservarse tres meses. Esta es vacuna Johnson & Johnson y con una aplicación es suficiente. Bueno, tenemos más sobre esto de las vacunas. A mí me causa confianza Johnson & Johnson, quizás porque me ponían el ungüento Johnson & Johnson para las rosaduras. ¿Qué me iban a estar poniendo Johnson & Johnson? Yo creo que, ¿cómo se llama? Maicena o ¿qué otra cosa ponían? Polvo, talco, pero otra cosa que no tenían para talco, era otro polvo, maicena, almidón, no me acuerdo. Bueno, pero Johnson & Johnson, pues es una empresa muy antigua y hoy este laboratorio pues ya fue aprobado, se tardó, pero es la única vacuna que con una sola aplicación ofrece inmunidad al COVID. Lástima, no ha llegado pronto, hombre, a México, no sé cuándo. Bien, pues miles de personas se movilizaron este sábado en distintas ciudades de Argentina para protestar por la vacunación de privilegio contra el COVID-19, un escándalo que le costó el puesto al exministro de Salud de Gobierno, Alberto Fernández. O sea, hombre, ¿para qué se apuran? Ya se vacunaron, ¿para qué protestan? Ya lo corrieron, ¿qué más quieren o no tienen que hacer? Bueno, esta viene del norte del globo terráqueo de la Antártida o del Ártico, a ver, ahorita vemos. Un iceberg del tamaño del área metropolitana de Londres, imagínense, se desprendió de la Antártida cerca de una estación científica británica que temía desde hace tiempo que esto sucediera. anunciaron este viernes los científicos, y esa va a ser otro grave problema. El cambio climático, no entendemos, si rebasamos a este ritmo que va el año 25 o 30, esto nadie lo va a parar y es el fin del mundo. Bueno, un hecho histórico dentro del mundo católico, por primera vez en la historia, un papa visitará a partir del próximo viernes Irak, para reconfortar a la minoría cristiana diezmada por los conflictos y las durezas de la vida, y tender la mano en un gesto espectacular al Islam chiíta. Ahí va a estar el papa Francisco, este jesuita, que llegó a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Roma, de ascendencia italiana, el papa Francisco, nacido en Argentina. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle, y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día, aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. El COVID-19 ha matado a miles de personas en México, pero algunos siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión, o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Hola, ¿qué tal? Ya es lunes. Comencemos juntos esta semana llena de información. Les saluda su servidora Karen Gómez Aritz Mendy. Vámonos con las estatales. El diputado Tony Martínez quiere erradicar la discriminación y por lo tanto está apostando desde congresos locales a seguir legislando por una sociedad más justa. En el marco del Día Internacional de la Cero Discriminación, el diputado local reconoció la lucha por la diversidad, la inclusión y la igualdad, en donde ha señalado que se debe de seguir promoviendo estas políticas públicas que están encaminadas para erradicarla. Todo acto de discriminación debe ser combatido legal y socialmente, ya que cualquier conducta que atente contra la dignidad humana fragmenta nuestro tejido social. En este sentido, Tony Martínez ha recordado que promovió una iniciativa de reforma a la ley para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en el Estado. Esta ya fue aprobada y es una realidad para Michoacán, gracias a la que se deben tomar medidas para cerrar el paso a toda forma de discriminación en el Estado. Y por su parte, el diputado Ángel Custodio Birruete hizo entrega a los deportistas en Apatzingán. Él está muy comprometido con el deporte de los apatzinguenses, resolvió diversas gestiones que tenía la población tras resaltar la importancia de la sociedad que realice estas actividades deportivas y que lleve una vida más saludable aún en medio de esta pandemia. El diputado resaltó la importancia de construir o de rehabilitar los espacios o las unidades de integración comunitaria para que puedan ser utilizados en estas actividades recreativas o deportivas. Asimismo, hizo entrega de apoyos que fueron como uniformes o equipos de fútbol que se comprometió a seguir gestionando e impulsando estas acciones para promover el desarrollo integral de las diversas comunidades así como en la localidad de Apatzingán. Hoy más que nunca es necesario promover esta población el hábito de que se realicen estas actividades ya que menos de la mitad de la población que son mayores de 18 realiza algún deporte o algún ejercicio físico en su tiempo libre. Esta situación ha incrementado más en esta contingencia. Antes de la pandemia, el mundo, la falta de actividad generaba la muerte de 3.2 millones de personas al año pues el sedentarismo es considerado por la OMS el responsable del 6% de las muertes que ocurren al año. Hoy con la pandemia, las personas que se contagian y no practican deporte o alguna actividad han tenido problemas de salud lo cual refleja la necesidad de promover que los niños, los jóvenes, los adultos realicen estas actividades que contribuyen a tener una vida más saludable. Y vamos a Tacámbaro donde el gobierno de Michoacán ha invertido cerca de un millón y medio de pesos en su infraestructura. El gobierno a través de la CEDRUA ha incentivado 93 obras y acciones destacando de manera muy importante la rehabilitación de caminos y alrededor de 25 comunidades en este municipio. Así lo ha informado Rubén Medina Niño quien es titular de la CEDRUA y detalló que esta rehabilitación de terracerías forma parte de obras o de acciones que fueron ejecutadas para el beneficio de por lo menos 625 familias de productores en el campo. Se ha realizado el despiedre y la nivelación de 20.000 metros cuadrados de suelos con lo que estas tierras ya quedaron listas para sumarse al sector productivo rural de Michoacán. Y se ha nombrado a María del Rosario Cruz como nueva titular del DIF en el Estado. Este lunes el gobernador nombró a María del Rosario Cruz García como la nueva titular del DIF estatal. Le entregó el documento que la acredita como la directora general del sistema para el desarrollo integral de las familias. El mandatario estatal llamó a María a continuar con esta tarea de transformar un mundo mejor con el cuidado de los niños y de los adolescentes en el territorio michoacano pero también para los adultos mayores y para la población que se encuentre en estado más vulnerable. Aseguran que su tarea como gobierno estatal y que realiza desde el sistema del DIF es procurar estas acciones que promueven el desarrollo de las familias o de los grupos que se encuentran en situaciones más vulnerables. Es decir, contribuir en mejorar la calidad de vida de los michoacanos principalmente para aquellos que más lo necesiten. Cabe mencionar que María del Rosario Cruz García se desempeñaba como directora general del ICADMI y anteriormente cargos en la función pública como delegada administrativa. Bien, vámonos con los espectáculos y tenemos a Stephanie Valenzuela esta cantante y modelo quien ha rechazado el acuerdo para liberar a Eleazar Gómez. Recordemos que era su expareja y después de violentarla dijo que ella esperaría hasta la resolución del juez pues ella tiene un compromiso con las mujeres. La cantante continuará el proceso legal que entabló contra su expareja Eleazar Gómez a quien acusó de haberla golpeado e intentar estrangularla. Después de rechazar un acuerdo con los abogados del actor. La peruana confirmó en un comunicado que la defensa del mexicano buscó un ofrecimiento que no prosperó y por su parte Valenzuela dejó muy claro que continuará con este proceso legal resaltando que acatara la decisión final que tome el juez. Así cerrar este suceso para pasar esta página de su vida y concentrarse más en su carrera musical. Y ella está muy convencida ya que su objetivo es continuar alzando la voz por todas las mujeres de Latinoamérica que las invitan a no quedarse calladas y a denunciar cualquier abuso que tengan por parte de sus parejas en el presente o en el pasado. Jenny Mariana, la Barbie Juárez ha decidido renunciar al puesto de diputada. Ella asegura que prefiere seguir peleando en el rinco. La boxeadora Mariana prefirió enfocarse totalmente en su entrenamiento para una pelea de revancha que continuara en esta contienda por la política. Ella militaba en las filas del partido de redes sociales progresistas donde también los luchadores Blue Demor, Carístico y Dinié Blas buscaban a la candidatura por varias alcaldías. Para Mariana, la Barbie Juárez como, bueno, su nombre real es María Anastasia Trejo. Ella prefiere seguir con este proyecto que requiere más inversión de tiempo que por ahora pues no tiene. La invitaron a participar pero la verdad ella no cree que eso sea para ella porque siente que es una gran responsabilidad. Por eso es que no aceptó porque ella cree muy necesario pelear al aceptar una campaña y es un puesto con bastante seriedad pues te debes de comprometer al 100% y ella no podría hacerlo. Por eso asegura que ella mejor le dio las gracias y contó con seguir peleando en el rinco. Bien, yo agradezco mi outfit a Boutique Closet Showroom. Cada semana cambian de ropa. Ahora, como este vestido que traigo está súper fresco para estos tiempos ya que empieza el calorcito pueden encontrar en Coctemoc Norte número 29. La frase que hoy les dejo es quien se acepta a sí mismo es aceptado por la sociedad. Lao Tzi. La frase que la pieza es Bueno, pues hoy hubo una reunión, un encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México, López Obrador. Ahí el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo hoy que tratará a México como iguales y que ambos países son más fuertes cuando trabajan juntos. Así inició la reunión bilateral entre Biden y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien lo escuchaba a través de una pantalla. Los primeros minutos de la reunión transcurrieron en presencia de la prensa. Biden reconoció que los dos países no han sido vecinos perfectos, pero que son más fuertes y más seguros si trabajan juntos. Ustedes son nuestros iguales, dijo Joe Biden. Bueno, no en todo. A su turno, López Obrador agradeció a Biden el que haya igualdad en nuestra relación, que haya respeto en la soberanía y eso es lo que importa. Tenemos que cooperar para el desarrollo con independencia y con autonomía. Dijo López Obrador, citó una frase atribuida al fallecido presidente mexicano Porfirio Díaz. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario mexicano expresó, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. La frase traducida a Biden causó la risa del jefe de Estado estadounidense. López Obrador señaló que es importante mantener buenas relaciones, poder dialogar sobre asuntos bilaterales periódicamente. Ya es sabido, hay voluntad para mantener buenas relaciones. Destacó que México y Estados Unidos comparten factores como el comercio, la cultura, la historia y sobre todo la amistad entre nuestros pueblos. Luego de estas palabras, yo inicio la reunión a nivel privado. Como participan por parte de Estados Unidos, Joe Biden, presidente. Anthony Blinken, secretario de Estado. Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de Ascendencia Latina. Jack Sullivan, asesora de Seguridad Nacional. Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional. Roberta Jacobson, coordinadora para asuntos de la frontera sur de Estados Unidos. Juan González, director senior para el hemisferio occidental, también de origen mexicano. Por su parte, por México, el presidente Andrés Manuel López Obrador. John Kramer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México. Marcelo Ebrard, Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. General Andrés George Foulon, Van Lissum, subsecretario de Defensa. De allá o de acá. Almirante Eduardo Redondo Aramburum, subsecretario de Marina. Doctor Francisco Garduño Yáñez, comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración. Y Esteban Moctezuma Barragán, embajador designado de México en Estados Unidos. Pues en detalle, yo creo que mañana se sabrá cuáles fueron los temas de esta primer plática o encuentro virtual. Bien, tenemos información. La policía investigadora comenzó con las diligencias respectivas para establecer quién o quiénes le afectaron. Le efectuaron los disparos a esta persona. Y el área de servicios periciales de la vicefiscalía se mantuvo trabajando en la escena de los hechos para recolectar indicios por lo ocurrido. Las primeras versiones indican que Galindo Pérez fue atacado, al menos en tres ocasiones, por disparos de armas de fuego a quemarropa, mientras se encontraba en una vulcanizadora en la colonia Lomas Lara, sección Lomas, primera sección, cuando se encontraba al interior de su vehículo en compañía de su hija en el momento en que un desconocido se le acercó a la ventanilla y le disparó para luego darse a la fuga. Pues tal pareciera que todavía no termina la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ustedes han visto y escuchado cómo a lo largo de estos últimos, ¿qué será?, 80 años, 90, 80, después de la Segunda Guerra Mundial, pues siguen por ahí encontrando en Europa principalmente explosivos arrojados principalmente por bombarderos alemanes o ingleses de todos los países, así como minas terrestres en África y en cualquier otro lado, pues hoy fíjense que una bomba de la Segunda Guerra Mundial fue detonada en la ciudad de Exéter, unos 250 kilómetros al sur de Londres, y la explosión provocó un cráter del tamaño de un autobús de dos pisos, dejando serios daños estructurales a varias propiedades. Miembros de la Royal Navy inglesa, encargados de la detonación controlada, informaron que se trató de un explosivo alemán del tipo German de una tonelada de peso que habría sido lanzada por las fuerzas nazis sobre objetivos civiles del Reino Unido en 1942, así es que hace 88 años, la bomba había sido descubierta el viernes pasado durante las excavaciones de una obra en construcción en un terreno privado al oeste del campus de la Universidad de Exéter, detalló el diario inglés The Guardian. El equipo de desactivación de la bomba de la Royal Navy estableció un cordón de 100 metros alrededor del artefacto, pero luego al determinar el calibre del explosivo, el sábado extiende en el cerco a unos 400 metros. Los residentes de las 2.600 propiedades de la cercanía de Glittor Road incluían 100.400 estudiantes universitarios y que debieron ser evacuados. La detonación controlada de la bomba nazi ocurrió a las 18.10 minutos del pasado sábado y la explosión se escuchó a varios kilómetros de distancia. Los expertos en eliminación de explosivos de la Royal Navy y el personal del ejército de Royal Logistics Corps construyeron muros alrededor de la excavación y transportaron cerca de 400 toneladas de arena para mitigar el impacto de la explosión. Aún así, pues fue tremenda la explosión. Tenemos este video, o ya lo pasaron, este de abajo. Impresionante la explosión. Vamos a verla desde el principio. Sin embargo, desafortunadamente se han causado daños estructurales en algunos edificios, principalmente dentro del cordón de 100 metros, incluidas ventanas reventadas y grietas en las bardas. Se están haciendo todos los esfuerzos para asegurar que las evaluaciones estructurales se llevan a cabo lo antes posible. Bueno, pues el impacto de la explosión fue significativo, con escombros arrojados por lo menos a 250 metros de la detonación. En el lugar del estallido se formó un cráter del tamaño de un autobús de dos pisos. En cuanto a los vecinos, que volverán a sus casas, no hay preocupación por parte de las autoridades sobre el impacto de la explosión en la salud pública, confirmó la policía. La Universidad Exeter pidió a los estudiantes que no regresen a su residencia para permitir que se realicen evaluaciones de seguridad y se disipen por allí todas estas nubes contaminantes. La Universidad Exeter La Universidad Exeter La Universidad Exeter Vamos con información regional y del oriente del estado. El gobernador Silvano Aureoles Conejo visitó allá Caracuaro, pues su tierra, ¿no?, para reunirse con ganaderos de la región que, a pesar de que pasan por momentos muy duros, se han mantenido de pie y por eso realizamos la rifa de 22 sementales para seguirlos apoyando en la mejora de la genética de ganado. Después hizo un recorrido, dijo, para supervisar el avance de la remodelación y rehabilitación de la plaza principal, así como de la presidencia municipal, y se dio arranca la construcción de la primera etapa de la calle Peregrinos. Poco a poco el panorama va pintando mejor para la tierra caliente. No dejaremos de hacer esfuerzos por impulsar su desarrollo y generar las condiciones que nos permitan mejorar la calidad de vida de las familias de estos municipios. Aquí cabe hacer mención, me viene a la mente, el problema por la que atraviesan los ganaderos y productores de lácteos en Marabatío, pues no hay agua, ya toda se la lleva la fresa, por supuesto la fresa genera muchos empleos, no hay que desconocerlo, pero debe de haber un equilibrio, no podemos apostarle a un solo producto agrícola, debe de haber diversificación y eso se llama planeación. Hoy necesitan no sobreexplotar estas tierras con la fresa, puede durar 10 años esta bonanza y después las tierras quedan áridas y ni un huizache crece a menos que metan siembra que no lleve tantos agroquímicos y porque al rato hasta los mantos acuíferos van a estar contaminados. Desafortunadamente pues se necesita empleo, mano de obra, ingresos, pero a costa de estar peor que antes en los próximos años. Ojalá pueda apoyarse la ganadería, la agricultura diversa y que se cuide mucho, que no haya sobreexplotación de mantos acuíferos, aguas. Bueno, hoy en su conferencia matutina de los lunes, el presidente, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, dio a conocer una reapertura económica donde se implementarán las siguientes medidas. Pongan mucha atención, nosotros siempre lo decimos tal y cual, nos lo envían las autoridades competentes. Ya después le agregan, le quitan en las redes sociales y se hace un desorden. Por eso siempre hay que atender a medios establecidos, medios formales. Bueno, estas son las siguientes medidas. Se permitirá aforo del 50% en todos los comercios. Uso obligatorio de cubrebocas. Continúa el cierre de plazas públicas de lunes a domingos. En el sector público habrá regreso a labores con un protocolo específico. Continúan prohibidos los deportes que implican aglomeraciones y roces personales. Los adultos mayores no tendrán acceso a lugares como balnearios y gimnasios. Mientras se vacunan, una vez vacunándose, pues se resuelve esto. Siguen prohibidas las fiestas patronales, conciertos, jaripeos, fiestas de salones, ferias y bailes. No habrá expo fiesta 2021, por segundo año, la feria de Michoacán. Debemos respetar las medidas porque, aunque vemos la vacuna como una esperanza, la realidad es que las dosis que han llegado no marcan una diferencia. Por eso no hay que descuidarnos. Mantengámonos la guardia muy en alto. Bueno, pues los aspirantes a ser candidatos ya oficialmente en las próximas semanas por el YEM a la gubernatura siguen visitando al interior de sus partidos, siguen visitando para conocer e intercambiar puntos de vista y proyectos. Es el caso del profesor Raúl Morón Orozco, quien estuvo en Los Reyes y agradeció ahí las muestras de unidad para sumar esfuerzos y buscar las mejores condiciones de desarrollo para Michoacán. Un gusto saludarlos y compartir con ustedes, compañeros, ahí les comentó y también estuvieron, estuvo el candidato Morón, en Huetamo, ahí dando una conferencia con los medios de comunicación. Aquí en Ciudad Hidalgo no hemos sido convocados y ya ha venido dos veces. Aquí también hay medios de comunicación y vaya que tenemos con queso, no nos amilanamos. Bueno, del Oro nos envían este comunicado, siguen las pruebas rápidas de COVID-19 en el Oro Estado de México. El Instituto de Salud del Estado de México realizará pruebas rápidas, las cuales dan resultado en un máximo de 20 minutos. Contamos con un módulo localizado en la explanada del Teatro Juárez, este lunes, primero, miércoles 3 y viernes 5, de horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así es que, si usted quiere hacerse la prueba de COVID-19, lunes, primero, miércoles 3 y viernes 5, en la explanada del Teatro Juárez en el Oro Estado de México, a todos los habitantes de este municipio, de 9 de la mañana a 13 horas. Bueno, pues ya con un 90% de avance, el acceso a venta de Bravo, ahí podemos ver toda la magnitud de esta obra, y también pavimentación con concreto hidráulico en el camino a El Pedregal, dos obras muy grandes de infraestructura, en caminos y carreteras, allí en Contepec, donde el presidente municipal continuamente está supervisando estas obras en Contepec. Bien, hoy por la mañana en Tuxpan, una rápida sesión de Cabildo, donde se toman acuerdos, como es normal, podrá haber diferencias, pero finalmente se llegan acuerdos en favor de Tuxpan, y hoy hubo esta sesión muy temprano allá en Tuxpan, Michoacán. Vamos a escuchar un mensaje del presidente Jesús Mora en relación con el comercio organizado de Tuxpan. Muy buenos días, ciudadanos y ciudadanas de Tuxpan. Les enviamos un saludo muy afectuoso y cordial el día de hoy. Pues queremos informarles acerca de estos nuevos lineamientos que el Comité Estatal de Salud ha emitido con la finalidad de tomar acciones para la reactivación económica en los municipios y en donde se ha hecho público y de manera oficial la reapertura de los comercios en el estado de Michoacán. Entonces, les informamos a los ciudadanos que ya a partir de hoy y mañana estarán abiertos los comercios para aquellos comerciantes que deseen así hacerlo. Invitarlos nuevamente a continuar con todas las medidas de prevención, el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la sana distancia, evitar aglomeraciones, no hacer fiestas ni reuniones grandes. Son temas bien importantes que ayudan para cuidar la salud de todos nuestros habitantes. En enero vivimos una etapa, y parte de Chorreo era una etapa muy complicada en el municipio, en donde hubo un brote alto de contagios. Entonces hay que cuidarnos para no llegar a eso. Agradezco mucho aquí a nuestros compañeros ciudadanos de Tuxpan que también han estado apoyando y aportándole a nuestro municipio en diversas acciones altruistas y bueno, pues, hacer un llamado para que nos ayuden a difundir esta información. No sé si quisieran hacer algún planteamiento. Sí, claro que sí, también invitarlos, amigos, como dice el presidente, a seguirnos cuidando porque lo que pasamos hace tiempo fue algo muy feo, muy difícil. Y ahorita, pues, gracias a Dios ya ha bajado el número de contagios y la solicitud de oxígeno. Queremos invitarlos a ellos a que nos cuidemos mucho, mucho, mucho. Vamos a seguir trabajando a partir de mañana, los domingos normales. Así que, pues, muchas gracias también aquí al presidente que nos invitó y nos echemos de acuerdo para eso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, yo les quiero comentar un poco sobre el mercado. Nosotros tenemos que tener un acuerdo que el mercado se abrió hasta el primer domingo de marzo. no sabemos todavía si realmente el mercado mañana se cierre. Ahorita les tenemos una reunión y les haremos saber por medio de un comunicado si el mercado se abrió en el Senado o si se abrió en el Senado. De todos modos, independientemente de todo lo que pase, yo los invito a que todos se cuiden y sigamos cuidando porque si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos todos. El lavado de manos, su cubrebocas, por favor, si pueden cargar su fe, bueno, pues, cárdenlo. Les invito a todos a que cooperen porque vean los resultados, se dieron los resultados de estos cierres que todos invitanos a que sigamos en el camino porque es tus padres de todos y todos lo que vemos. Pues, amigos, amigas, reiterarles el compromiso que tenemos todos los ciudadanos, no solamente el gobierno, sino el ciudadano y el gobierno para emprender acciones que nos traigan como consecuencia mejores condiciones para nuestras familias y pues un llamado de verdad que asumamos con mucha responsabilidad de todos esto del coronavirus que ha cobrado vidas y que no queremos que se vaya más los meses. Un fuerte abrazo y que tengan una muy bonita mañana. Muchas gracias. Un abrazo. Bien, tenemos un comunicado del Ayuntamiento de Ocampo que preside Leticia Arriaga, presidenta municipal. Estas son las acciones para el mes de marzo y para prevenir contagios. Se levanta la intermitencia para el Estado. Vamos a ver esta a partir de este sábado pasado 27 de febrero del 2021. Apertura con aforo al 50% en todos los negocios. Medida de supresión de la epidemia en sitios de riesgo. Apertura de actividades con los aforos y protocolos establecidos de lunes a domingos. Tenemos más información. Es importante que los negocios al abrir toda la semana deben de seguir estrictas medidas sanitarias. Quedan prohibidos las fiestas patronales, los conciertos, jaripeos, eventos deportivos con público, fiestas en salones, ferias y bailes. Atentamente Ayuntamiento de Ocampo. Y en Marabatío, lamentablemente por cuestiones aquí de noticiero directo, no pudimos estar en la inauguración de esta importante obra, importantísima para Marabatío y que pues con mucho esfuerzo y mucha dedicación al presidente Jaime Hinojosa Campa junto con su cuerpo edilicio se echaron a cuestas que es el centro recreativo La Estación allí en Marabatío que complementa este circuito ahí con la inauguración de la glorieta o plaza cívica en honor de Don Melchor Ocampo hace ocho días. Bueno, estas son las fotos, tenemos muchas fotos con la presencia allí del cuerpo de regidores funcionarios de primer nivel se dio la apertura a este parque la estación allá en Marabatío pues muchas obras de infraestructura en este periodo y sobre todo en este último año a pesar de la pandemia se ha hecho trabajos, allí hay kioscos para que los padres las familias estén bajo resguardo vigilando a sus hijos a sus pequeños habrá servicio también de alimentos muy bonito este parque tanto servirá para aspectos deportivos y culturales la Alameda de la Estación como también para ahorita será una apertura dosificada dado la cantidad de contagios que hay será muy con un aforo mínimo y ya una vez que pase esta pandemia que esperemos sea pronto pues se darán y se organizarán todos los eventos deportivos que los jóvenes y niños organicen las escuelas que ya esperemos que pronto reabran que haya vacunas para todos pues es un gran proyecto este parque la estación ya es una realidad hay equipo para digo si son allí que son este columpios canchas de basquetbol teatro al aire libre porque se presentarán obras teatrales folclor teatro todo lo que son expresiones artísticas no solo deportivas aquí los vigilantes de la salud en fin yo creo que es un gran paso creciendo en infraestructura marabatío creciendo enormemente el que los fraccionamientos ya con pavimento luz agua realmente es impresionante el ritmo de crecimiento urbano en marabatío y sobre todo miren ahí está la cancha de fútbol rápido verdad y juegos infantiles enhorabuena para marabatío para su presidente Jaime josa campas todo su cuerpo de regidores una realidad este que era un sueño hace unos años hoy ahí está y ya el presidente amenazó con que se van a hacer más obras todo este año bueno pues que buenas amenazas no sobre todo en vialidades se vienen muchas vialidades según nos comentó pues ahí tienen lo único que les pedimos es que acaten los ciudadanos de marabatío las disposiciones de cuidado porque pues ayer nos dieron por allí una cifra muy elevada de contagios así es que cuídense mucho en marabatío en el municipio de hidalgo pues siguen también las obras en gira de trabajo por la localidad de pedregal perteneciente a la tenencia de guajúmbaro el presidente municipal de hidalgo licenciado José Luis Teigis Marín acompañado de regidores del ayuntamiento supervisó los trabajos de la construcción de roteras que conducen a la capilla del lugar y que presenta un avance físico del 80% así mismo entregó un molino de nizamal y apoyos alimenticios en beneficio de los habitantes de esta comunidad allí el alcalde manifestó el compromiso que se tiene con la comunidad por lo que seguirá trabajando hasta el último día de la administración para cubrir la mayor parte de sus necesidades dijo que los últimos meses fueron tiempos difíciles por la pandemia donde se tuvo que gastar recursos para adquirir alimento generadores de oxígeno tanques de oxígeno medicamentos para auxiliar a las personas que lo solicitaban más sin embargo haciendo un esfuerzo se continuó trabajando en las distintas obras materiales y en particular la de esta localidad que tanto lo estaban solicitando dicha obra al momento tiene un avance físico del 80% que cubrirá un total de 222 metros lineales agregó que a petición de los habitantes del lugar el lunes próximo los visitará personal del DIP Municipal con la Caravana de la Salud donde tendrán la oportunidad de recibir consulta médica odontológica asimismo atención psicológica y de nutrición todo esto en la Casa de Salud del lugar destacó que luego de esta visita de la Caravana de la Salud se podrá calanderezar la siguiente visita bueno pues esta Caravana de la Salud hay que pues aclarar es una es un proyecto del DIP Municipal de Hidalgo que ha tenido un gran éxito y que es un proyecto 100% municipal en favor de la salud de las familias de este municipio por nuestra parte es todo allá en los controles técnicos está Clara Soto y está Juliana Garfias que después de unas merecidas vacaciones regresó con nosotros buenas noches de la Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!